qué tal amigos cómo están buenas noches disculpen que no había subido el vídeo pero me la he pasado muy ocupado y casi no me da tiempo ya ni ensayar pero esta vez vengo con un vídeo nuevo no sé si ustedes han escuchado la canción de pepas de farruco que es una canción nueva que está sonando en todas las discotecas como electrónica creo que en colombia creo que dicen huaracha entonces yo les voy a hacer el tutorial porque muchos me preguntaron si yo podía ayudarles en ese sentido y si les voy a poner la digitación y le voy a poner también las notas para que ustedes las vayan aprendiendo lo vamos a hacer lento y después rápido espero que les sirva espero que les guste el vídeo y no se olviden de suscribirse a mi canal para que podamos crecer más yo sé que no subo vídeos seguidos pero mi intención es siempre ayudar a ayudar a todos entonces les dejo el vídeo tutorial espero aprendan y pues bueno entonces vamos a hacer la primera parte de pues es un beat el que lleva la canción de farrujo de pepas está fácil la verdad está fácil les voy a dejar las notas aquí bueno la voy a ejecutar lento y después un poquito más rápido quiero que escuchen el beat creo que está hecho con una trompeta sintética o si no con algo parecido pero vamos a empezar comenzamos otra vez vamos a hacerlo rápido un poquito más rápido casi al ritmo de la canción bueno esta es la primera parte en las notas bajas ahora vamos a hacerlo con unas notas altas y cambia un poco la figura pero es casi lo mismo sería otra vez otra vez lo repetimos lo repetimos no 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 Gracias.